Bueno, tengo ahora un Montagne. Ah, no es un Blitz. ¿Me voy a volver a poner el C4? No, pero lo puedo volver a poner si quieres. Lo que pasa es que es un fío arriba abajo. No puedo dejar preparado a irme, no quedarme. Vamos, ya calé, trétame las huellas. Tengo a 3, otra vez. ¿Hay alguno para el zorro? Tengo a alguien justo aquí, eh. Este juego está rotísimo, tío. Me ha cegado el Blitz a 0 metros y me ha subado los huevos. Ojo. Tengo al Blitz tumbado detrás de cámara. De cama, perdón. Hay uno azul, ese. Tengo al Blitz pulseándome. No veo nada ahora. Vale, que no me va a comerse el mapa, más o menos. Aquí, Frank. ¿Dónde han entrado Sofía? Sofía en azules. ¿Has visto ahí? De esta casa se ha pegado, se ha pegado. Se ha pegado, se ha pegado. Me estoy diciendo que hay uno en azules. Se van para afuera, Frank. Se han pegado para afuera. Vamos, pero cúbrelo. Igual que me han roto desde arriba. Hay uno en doble. ¿Te puedo reanimar o no, David? Eh, a ver. Estoy detrás de un sofá. Tú estás por abajo, eh. Desde abajo. Por escalera. Si me damos la Sofía, te vengo a reanimar. Thermite lo tengo aquí. Aquí. El Blitz se creo que se tiró para abajo, eso. Vente para aquí, vente para aquí. Vale, se meten. Frank, si tienes el T4, dale. Vale, tengo aquí a los dos. Vale, tengo uno ahí. Que es el Thermite. Y el otro a la mano izquierda, en la cama. Jugamos fuego cruzado con esta Sofía, Guille. Estoy en túnel yo. Yo tengo una doble ventana. Vale. De hecho, me está picando a mí, porque estoy escuchando. Vale, vale. Con cuidado. Este se va porque está sin vida ya, eh. Me puse a... Vale, se va. Va a entrar, eh. Vale, vale. Estoy apuntando. Cuidado la espalda de Miguel Púresla. Ojo al agujero de rotación. Queda para azul ese en mi vuelo. No se aclara. Vale, por donde he venido. Vale. No, no me ha descubierto ahí. Pues ya, os entran bozorros. ¿Qué quieres que haga? Espera, fue a tiempo. Ah, no. Vale, piensa en donde está. Muerto Thermite. No es Defuser, eh. Joder, macho. Que falla toda la barra. Pues esta Sofía sabe dónde está todo el mundo, eh. Nice. Vengo a ponerte un par. O sea, además si me vuelve, viene... Tiene por ahí, en plan, se puede ir por aquí. You will be detected if you remain in this area. You will be spotted. Vas a salir, Miguel. Ay, que mire nada, eh. Ah, Sofía, gasta la utilidad. Ahí va el primer popo de Sofín. Tengo el Thermite. Tengo tres. Vengo, Miguel. Twitch, vale. Se tira en segundo pepo. Bueno, estoy quemando utilidad. Un momento. Tres. Tres. David, vete tú para, si puedes. Estoy picando, Miguel. Si te pusea... Vale. Utilidad, utilidad. Oh. No sabía que tenían eso. Vale. Ese era el importante. La Sofía le queda un pepo explosivo. De lujo. Te he puesto más cacharros. Se han perado, eh. Van para la escalera. Sí, van para la escalera. La trampilla está abierta. Me acaban de disparar como de aquí. Sofía en frizz, tío. Hacen frizz, tío. A mitad de vida. Muerta, muerta. He fallado todo. Es que soy malísimo. Sofía me ha roto el escudo. Está en escaleras blancas, Miguel. Estoy un poco acorralado. Voy para allá. Si me la puedes sacar. Te dejo ahí. Te dronea, te dronea. La escalera, yo, ¿no? Vale, vale. Está aquí en escalera, la Sofía. Tira para atrás, gorda. Gracias. Muerto, termite. Tengo el defuser aquí en tu... Nice. Vienes por ahora, bien. Pues solo queda uno. Da igual, tenemos defuser. Vale, me vengo contigo a jugar tú. Juegamos cruzado y ya. Qué asco da este personaje. Qué puto asco da. ¿Por qué no juegas en tu cuarto? Porque es muy pequeño, tío. No, nada más eso es verdad. Se ha quedado cuento grande para los de mí. Voy a rushear por hacer eso. Vale, yo si conseguís abrir, os tiraré candelas por la ventana de juego. Solo cuidadito a Valkyria, que seguramente ha puesto cámaras fuera. No lo he puesto, mira el láser. Le tengo que poner mira el láser a monta. A ver, Melchior. ¿Has visto la mina de lesión en la entrada? Vale, tengo uno en azul, es YesBandit. ¿Qué haces ahí? Capcans. Esto está vacío, ¿qué viene? Ojo, hay pinchos en cada puerta. De lesión. Te dejo un dron de flanqueo por detrás, mi güey. Necesito que os carguéis los pez, los... Solo queda un Capcans y creo que están escaleras de sur. Vale, roto uno. Roto dos. Ya. Tío, voy a ir a por la Valkyria. Joder, el puto Deco. Abres, eh, David. Tiro candelas. Tiro candelas. Candela en juegos. Muerto, muerto. Lo he rematado, eh, Frank. Ahora, ahora, ahora. Había otro, eh. Por aquí tienes a uno. Si le tiras el code de abajo. Tiene amarillo, tengo uno ahí a mano derecha. ¿Quieres plantar? Sí. Tira, tira, que yo estoy... Nos han traslesión, nos han traslesión. No lo veo. Eh, uh, ¿por dónde ha entrado? Eh, ¿por dónde es la canción? Agorruido, agorruido, agorruido. Está detrás tuyo. Está justo detrás tuyo, eh, Miguel. Donde yo he abierto con Zermike. Joder, puto Deco, tío. ¿Qué sabes? Vale, se va, se va para la calle. Se pira y te va a otro. Te va a otro, Miguel. A una bala, el Deco, eh. Ah, pula. Muerto, le mato a este Deco. ¿Por qué no usa su dron? Pero, ¿por qué no usa su dron? ¿Para qué? Ya, o sea, me ha quitado, me ha tirado como 6 stuns a lo largo de la partida, pero cuando tenía que usarlas creo que estaba sin balas. Otro. El bandit más salido, cuando estaba recargando, dispara de cadera y le da en la cabeza. Ay, qué gente, tío. ECO es el counter de Montagne o Oryx, igual. Eh, sí, claro, ECO, bueno, ECO es counter de Monty, pero tampoco es directo. Estaba arriba, en armarito. Voy a abrir por debajo, para mirar que no haya C4 ni nada. No será cualquiera que no me he quedado más fuera ni nada. Entro, voy a entrar azul ya. Vale. Voy a dronar abajo. Hay un C4 precolocado, no avanceis, no avanceis. Hay un mochi en zorro. ¿Pero dónde está puesto C4? Ya está, ya está, ya lo he quitado. Debajo de armario estaba. Mochi en zorro, eh, tumbado. Dejo a dron cubriéndote la espalda a mi vuelta. A ver, tío. ¿O estoy muerto? La Valkyria está detrás de la litera. Me sale Valkyria. ¿Has abierto ya, David? ¿Qué? ¿Has abierto? No, porque... Hostia, hay alguien debajo vuestro. Te lo quito, te lo quito. La tengo aquí delante, sí. David, no los puedo matar, eh. Que voy pacífico. La tengo aquí a la Valkyria, ¿vale? ¿Dónde está? La tengo aquí delante de mí. Sí, me vas a recargar delante de mí. Está muerto. Me ha salido pre-fire, el primer. Veer. He tenido que matar a dos personas. ¡No, no, no, no! ¡Vuela, no! A ver, oña, los macros. ¡Piu, pi, piu! Fatal. Yo soy Toxic Bro Ay, tienes a la Jean del evento, como moda Hermosa Como moda ¿Me quedo en VIP? Con dos kills, eh ¡Suscríbete al canal!